Breves delegacionales La mañana de ayer jueves, 40 habitantes de la delegación Milpa Alta llegaron hasta la sede del gobierno de la Ciudad de México para proponer la creación de una policía comunitaria en su demarcación, asegurando ser víctimas de la delincuencia. Tras una reunión con funcionarios del gobierno capitalino, los manifestantes aceptaron la propuesta de hacer un recorrido en Milpa Alta con las autoridades de Procuración de Justicia el próximo jueves 15 de diciembre, ofrecimiento con el que quedaría sin efecto la creación de la policía comunitaria. Por su parte, la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública en Milpa Alta aseguró que no ha aumentado la incidencia delictiva en la demarcación. Con motivo de la celebración del aniversario número 485 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, el gobierno capitalino espera la llegada de cientos de peregrinos a la zona norte de la Ciudad de México, por lo que el sistema de transporte Metrobús anunció en su página oficial y de Twitter que habrá interrupciones en sus servicios este domingo y lunes en la línea 6 que corre de El Rosario a Villas de Aragón. De manera particular para el domingo, el horario de interrupción será desde las 12.30 horas hasta las 0 horas. Para el lunes, será de las 4.30 horas a las 0 horas, volviendo a su funcionamiento normal el martes 13 de diciembre. Las estaciones que registrarán interrupción en su servicio son La Villa, Hospital Infantil La Villa, de Los Misterios y Delegación Gustavo Amadero. En el marco de las fiestas decembridas, el jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, firmó un convenio de colaboración con artesanos del Mercado 414 para realizar un bazar navideño que se llevará a cabo del 10 al 25 de diciembre en el Jardín Hidalgo. El funcionario local informó que también se presentarán diferentes ofertas culturales para disfrute de turistas nacionales y extranjeros en esta temporada de fin de año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.